Bueno, y para ampliar en este panorama de la investigación, tenemos a uno de los miembros de la Comisión de la Asamblea Legislativa de Costa Rica que está investigando este caso, el caso del sonado, caso del cementazo. Patricia Mora ya es diputada del Frente Amplio, la tenemos vía telefónica. Nuestro saludo, diputada. Igualmente, muy buenas tardes. Háblenos de, ¿a dónde va a parar el caso del cementazo? Sí, bueno, siguen las comparecencias, ya se han presentado autoridades, magistrados, hasta el propio fiscal de la República. Entonces, ¿a dónde va a parar este caso del cementazo que estamos viendo que ustedes descubren cada vez más implicaciones? Sí, este es un caso, digamos, de un entramado irregular entre cúpulas políticas y cúpulas económicas alrededor de los recursos de la banca pública, de la banca estatal, que hoy tiene conmovido al país. La Asamblea Legislativa conformó una comisión especial para investigar estos créditos, estas operaciones crediticias que han sido señaladas como irregulares y hemos iniciado por eso que ustedes hoy en día calificaban como lo que hoy se conoce como el cementazo, no es lo único que investigaremos, ha sido, repito, lo primero y hasta el momento el caso dolorosamente nos ha evidenciado una maraña que atenta contra la legitimidad de nuestro Estado de Derecho, contra la legitimidad de nuestra institucionalidad. En ese sentido, la última de las comparecencias de ayer por la noche, que fue la del magistrado de la sala tercera de lo penal de la Corte Suprema de Justicia, magistrado que hoy está separado de su cargo porque se le tiene una causa abierta dentro del Ministerio Público, pues arrojó más dudas, más interrogantes, más preocupaciones. El magistrado mintió, mintió a la comisión. El magistrado mintió ante la comisión y además ante preguntas nuestras de por qué se había desestimado un caso que involucra a dos diputados de la actual Asamblea Legislativa que en el transcurso de nueve meses el organismo de investigación judicial tiene documentado que realizaron 1.083 conversaciones telefónicas con el empresario importador del cemento. Cuando se le preguntó eso, el señor magistrado dijo que no era él el responsable, sino don Carlos Chinchilla, también integrante de la sala de lo penal y quien hoy es presidente de la Corte Suprema de Justicia. Así que, pues en las próximas horas estaré presentando una moción para que el magistrado Chinchilla, presidente de nuestra Corte Suprema, nos acompañe y nos esclarezca cuánto desierto tiene lo que el señor magistrado ayer nos dijo en el sentido de que el responsable último y principal de la desestimación irregular y el desconocimiento del expediente que les facilitó el organismo de investigación judicial es el señor Carlos, es él. Diputada, entonces con todas estas implicaciones que se han visto, con todos estos señalamientos que se están haciendo de las personas que llegan a comparecer ante ustedes, ante la Comisión de la Asamblea Legislativa que está investigando el cementazo, con todo esto, ¿cuáles son las acciones que podría tomar la Asamblea Legislativa sobre estos funcionarios que prácticamente ya tienen manchado su expediente? Sí, vea, la Asamblea Legislativa no puede ir más allá de hacer recomendaciones, nosotros no somos un estado judicial, somos una instancia meramente política. Entonces, creo que el informe que estaremos presentando en tres semanas sobre este primer caso contendrá debidamente respaldado recomendaciones de inhabilitación de algunos funcionarios, de separación de sus cargos de algunos otros, de apertura de causas penales en otros casos, y contendrá también iniciativas parlamentarias que apuntarían fundamentalmente a una nueva manera de nombrar tanto a los magistrados, no pueden seguir siendo nombrados por el Parlamento, porque eso se presta a las presiones político-partidarias, como a los miembros de las juntas directivas que hoy por hoy son nombrados por los partidos que han gobernado el país en las últimas tres décadas, y creemos que se requiere que esos nombramientos garanticen mayor probidad y mayor prioridad para los cargos. En ese sentido, eso es lo que el informe, la ciudadanía puede tener. ¿Cuándo van a presentar el informe? A mediados del mes de noviembre. Bueno, vamos a estar bien pendientes de ese informe y también de todo el adelanto de la investigación. Muchas gracias, diputada, por atendernos. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Bueno, era la diputada Patricia Mora, diputada del Frente Amplio de la Asamblea Legislativa en Costa Rica, que está investigando una serie de casos de corrupción en donde se han visto implicados magistrados, también fiscales del Ministerio Público, empresarios y otros políticos. Vamos a estar bien pendientes de este caso. Y bueno, ahora vamos a una pausa, pero enseguida volvemos con más de C24 Noticias. Gracias. 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 Gracias.